Hola, soy Kulmuran y esto es Europa Universalis 4, jugando con Austria. Vale, sí, tengo voz garrón porque estoy un poco acatarrado, ¿vale? Bueno, pues capítulo 48, a pesar de todo lo que pasó, bueno, si queréis saber por qué estuve tanto tiempo inactivo, pues nada, echáis un vistazo al vídeo en el que lo explico, ¿vale? Vale, pues, ¿qué deciros? Que este capítulo empieza el 1 de abril de 1606 y el anterior termina el 22 de junio de 1606. Es porque perdí los saves, ¿vale? Y había un backup del 47, porque por fechas del fichero, fechas de... estaba al 11 de noviembre. Fijaos cuando fue la última vez que grabé, que estamos ahora mismo... estoy grabando esto a 15 de enero, o sea, ojo cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha perdido algo de avance, yo tenía otro capítulo más, pero bueno, tampoco pasa nada porque lo importante era que vierais que se integraba a Austria de golpe, ¿no? A Hungría, tal. Cometí algún fail de borrar algún ejército, pero bueno, porque tardaba un rato en actualizarse el límite de unidades. Entonces, fijaos, fijaos, fijaos que ahora mismo tengo el juego en español y tengo más resolución, por lo que se ve bastante mejor. Esto es bastante más agradable visualmente. Podemos clicar en una provincia y ver, por ejemplo, esto es lo más cantoso de todo, donde mejor se ve que clicas en una provincia y se ve qué tipo de terreno es. He cambiado de micro, por si no os habéis enterado, y bueno, pero la voz es porque estoy medio acatarrado, ¿vale? Por eso tengo esta voz. Puede cambiar un poquillo porque el micro sea mejor, pero tampoco es mucho mejor, ¿eh? Así os lo digo. Pues nada, no recuerdo bien qué es lo que estaba haciendo, cuáles eran mis planes, así os lo digo, tampoco me he puesto a ver el vídeo. Sé que algunos me comentabais ayer cuando publiqué el vídeo resucitado que no hicieron a Galeones, pero ¿sabéis qué pasa? O sea, que hace muchos meses, muchos, no, ya años, una de esas MPs que jugué con gente, yo recuerdo, yo no sé con qué jugaba, no me acuerdo yo, no sé si estaba aquí jugando, en el Imperio Tobano o con Rusia, da igual. Alguien, bueno, Polonia, yo sé que está jugando en esta parte. Alguien era, creo que Venecia, y le dije, pero animal, no te pagues Galeones, que con Galeras te llega. Y él cogió, es que es el caso más flagrante, ¿vale? Y él cogió, no, 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 fue con sus 10 Galeones a combatir a las Galeras, en el Mediterráneo, por supuesto que sí, y con Venecia, que tiene un bonificador a Galeras. No, 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 quita, quita, ya verás, ya. Y se los petó. Igual perdió un Galeón, creo que ni eso, es que los reventó a la Batalla Naval, que creo que era contra otro jugador. Lo que vengo a decir es que los Galeones tienen mucha vida y muchos cañones. Las Galeras, lo bueno que son es que son baratísimas, y tú con Galeras puedes hacer la de Dios. Son más baratas, y te cuesta muchísimo menos mantenimiento, pero muchísimo menos, de lo que te cuesta un Galeón. Y la gracia está en que en un terreno, en un mar interior como este, pues, pueden resultar siendo más efectivas. Lo que pasa es que los Galeones, un Galeón vale por muchas Galeras, aún así, a pesar de todo. Entonces, si tienes dinero como para tener muchos Galeones, te va a dar una superioridad incontestable, ¿vale? Es decir, aquí el tío tiene 11 Galeras, yo saco unos Galeones, algunos barcos ligeros, y es que me lo reviento. Me lo reviento. Es algo así, ¿vale? Es por lo que, bueno, estaba haciendo Galeones, porque como ante todo no tengo un buen dominio naval, construir Galeones es como matar moscas a cañonazos, y me ayuda a dominar el mar bien, de verdad. ¿Qué pasa? Que, sí, que estamos con Venecia, que no nos deja pasar, y me gustaría intentar ver si puedo a los burgueses pedirle que construyan buques de guerra. Dice que necesito tener muchos más puertos, lo que es una putada. A ver, ¿qué más podemos pedir? Joder, ¿veis por qué tengo el juego de español? Ya veis ahí, que está viéndose el nombre de una variable, y no lo que significa. Est Val Cardinal in Administración. Si alguno quiere aprender a programar, ala, así es como se nombran las variables. Solo por leerlo ya entiendo. Valor estimado de Cardinal en la Administración. Bueno, algo así, debe ser. No, Estado, Estado, no estimado, sino Estado. Valor, Estado, que me da igual. O sea, que a ver, lo que estaría bien sería, de alguna forma, a Venecia poder apasallarlos, ¿no? Pero no vamos a tener barcos como para hacerlo. La guerra tendría que durar la de Dios. Y no sé si nos compensa. Yo recuerdo, os voy a decir lo que hice. Espera, voy a poner aquí. Ah, por cierto, ahora estamos en Full HD. Muy top, muy top, top. Bueno, yo recuerdo lo que hice en esta partida, y fue, en el siguiente capítulo, terminaba esta guerra solo arrebatando Verona, me parece, y quitándoles dinero. Y luego, acto seguido, ha avasallado a Milán. Vamos a ver si podemos volver a hacer esto. Milán está aliado con los Estados Pontificios, y no tiene treguas conmigo. Yo creo que podremos. Lo que pasa es que, con Venecia, esto no es, esto tiene un claim aquí, Venecia core. Hay que tener mucho ojo con el tema de la expansión agresiva. Ya sabéis que, si no, la podemos preparar, ¿no? Pero bastante gorda. Bueno, en principio, vamos a ir poco a poco. Poco a poco. Que la partida, que, bueno, este es el mapa. Vemos que Rusia... Rusia está ahí. Últimamente veo a Rusia caer bastante en las partidas contra Polonia-Lituania. Pero bueno, en principio, tampoco pasa nada. Tenemos un diplomático libre. Tenemos otros subiendo relaciones, apoyando al heredero, perdón, en Polonia-Lituania. Somos aliados con ellos. Nos viene bastante bien, ya sabéis, porque nos da puntos. ¿Por qué el heredero dice que es esta ni la... ¡Ah, cierto es, cierto es, cierto es! Mucho ojo, porque cuando tenemos un regente, al menos en este parche en el que estoy, 1-18, el Prusia... Cuando tenemos un regente, si metemos nuestra dinastía en otro país... ¡Tómala del puto regente! No tómala de nuestro... Esto. O sea, la nuestra dinastía, si no la de Borgoña. Es una puta mierda, ¿vale? Esto no debería ser así, porque no tiene sentido alguno, ¿vale? Esto es un puto bug, que lo que hacen es... En vez de coger la dinastía dominante del país, te cogen la... La regente. Y si voy al filtro de mapas... ¿Dónde es? Eh... Cultura aceptada, mapa dinástico... Bonhasburg, joder, debería... Bueno, en fin. Oye, como mola, ¿eh? El tema de los Bonhasburg. Bueno, salimos ahí en todos lados. Aquí no hay dinastía. Bueno. Pues nada. Despausemos... Y empecemos. Otra vez. Más. Necesito quitar a estos de aquí. Tenemos dinero. Joder. Es que... El juego en español es una... Es que es... Funciona mal. Funciona mal. A ver, bergantín... Galeaza. Me cuesta 0,04. Galeones. Vamos a seguir haciendo galeones. Joder, es que tardan la de Dios en construirse. Voy a seguir haciendo galeones por lo que os decía. Porque son mucho más rentables. Aparte de que... Tengo un país que no tiene apenas marineros. Una variable que creo que van a quitar en breves. Porque es ridícula. Es decir, si tienes un país pequeño... No te deja tener armada. Y si tienes un país grande... Te la soplan. En serio. Si tienes un país con un poquillo de costa... Te la soplan. Te dan exactamente igual. El tema de la autoridad imperial está... Está subiendo. Me va a costar jugar en español. Así os lo digo. Ahora mismo me va a costar jugar. Pero bueno. Tenemos una cruzada... A... Bodenavé. No sé qué cojones es. Y bueno. Estamos haciendo una red de espionaje en el Imperio Otomano. Y otra red de espionaje en Francia. Al Imperio Otomano... Lo bueno estaría en intentar independizar... No me digas que Atenas no tiene cores de Atenas. ¡Oh! Mira. Este tiene un core del Imperio Bizantino. Lo que pasa es que el Imperio Bizantino ha perdido todos sus núcleos. No quedan núcleos del Imperio Bizantino. En ningún lado. ¿Y este cuánto le queda? ¡Bua! Nueve años. Bueno. Algo más. Once. 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 Lo que me es curioso es que... Los griegos no tengan sus propios núcleos de Grecia. En fin. Alguna cosa será. Bueno. Pues nada. Estamos haciendo barcos. Tenemos barcos ligeros aquí. Barcos pesados. ¿Vale? Ante todo. Porque como no tenemos marineros. Que nos cuesta la de Dios sacar marineros. Pues... Nos interesa tener barcos pocos y con muchísima calidad. Señor de las marcas. Podemos desbloquear una tecnología. Una idea. Perdón. Lo cual me permitiría tener demandas injustificadas. Menos de... Esto está bastante bien. Esto está bastante bien porque es lo que voy a hacer estos capítulos. Que es tomar cosas que no estén en el caso... En el objetivo de guerra principal. Entonces yo creo que está bastante bien. Esto de Señor de las marcas. Conciendó una autonomía considerable. Los vasallos en las regiones fronterizas. Estos señores de las marcas serán capaces de levantar grandes ejércitos militares. Para que nos apoyen en nuestras guerras. Contribuciendo a los súbditos al límite de fuerzas. 100%. Bueno. Vamos a desbloquearlo. Porque nos permite esto. Demandas injustificadas. ¿Hay alguna política interesante que podríamos tener? Contra espionaje y corrupción. Sí. Coste de anexión diplomática está bien. Astío bélico. Este está muy bien. Este hay milicias locales. Me va reduciendo el astío bélico. Este está muy, muy, muy bien. Porque es algo que molesta bastante el astío bélico. Pues... No sé qué decir si cogerlo. Me da más fortaleza. De momento no lo voy a coger. Siempre hay tiempo a coger una política. Y vamos a esperar una política... O sea, una guerra un poquito más amplia. Sí que tiene flota en Venecia. Bueno. Haremos galeones, como os digo. Tenemos dinero para aguantarlos. Ganamos 11 al mes, parece. Tiene que ser algún problema del cambio de versión o algo por lo que se ve tan mal. A ver, el mapa político-religioso. ¿Cómo está el tema? Nuestro grandísimo imperio. Nuremberg se ha convertido. Siempre se convierte y me molesta bastante. Impon unidad religiosa. Impon... Vamos a ver. Vamos a dejar el filtro puesto. Matrimonio real. No. Ofrecer vasallaje. La fris oriental podría ofrecerle vasallaje. Entonces... Estos de aquí no son parte del SIR. Fris oriental. No puedo declarar la guerra. Tenemos todas las relaciones diplomáticas a tope. Podríamos llamar a Polonia-Lituaria esta guerra. No lo vamos a hacer. Pero hemos llamado a Inglaterra, sí. Había llamado a Inglaterra, yo creo que para que me enviara barcos, ¿no? Pero es que los cabrones no envían barcos. Entonces, esto es estúpido. Portugal me pide... Me llama a una guerra contra Villanagallar y no sé quién. No. Es porque somos el defensor de la fe. Si rehusamos, perdemos el título de defensor de la fe. Vale. Porque le acaba de declarar la guerra Villanagallar esta. Eh... Porque quiere retomar Goa. Eh... Pues... Creo que Portugal va a perder esa guerra. Porque, bueno... La verdad es que a día de hoy las naciones están bastante emparejaditas, ¿no? En este juego. O sea, antes no era como antes que los europeos podían ventilarse a cualquier nación fuera de Europa a partir de 1600 y algo. Ahora mismo no. Te pueden ventilar ellos fácil. Ha pasado a ser Europa Universalis a... Juega en esta época. Algo así. Bueno, por lo menos... Estamos ganando bastante autoridad. A pesar de que haya herejes por ahí. Y esto está muy bien. Con esto no tengo muy claro lo que voy a hacer porque no creo que me dé tiempo. ¿Qué es esto? Mejoras en tecnología naval. Tomar precauciones. No reparar en gastos. No sé cuánta inflación tengo. Está subiendo la inflación. Eh... No reparar en gastos. Fuck this shit, diga. Degradar moneda. Nos daría un poquillo de corrupción. No tenemos corrupción. Nos daría dinero. Pero todavía no nos interesa. Todavía no nos interesa. Alguien me decía en los comentarios que intentara... Que... Eh... Subir el desarrollo del país. Porque cuando llegamos a 1000 creo que te permite cambiarte a Imperio. Llegas aquí. Y actualizas el rango a Imperio. Bueno. Que tenemos 909, ¿no? Da igual porque en el momento en que conquiste algo. Eh... Podremos cambiar a Imperio. Y bastante bien. Pues igual a Venecia. Lo que hacemos es... Eh... Pedirle... Algo. Y ya está. Por ejemplo, podemos pedirle Istria. Verona. Me da mucha sobreextensión. Pedirle dinero. Pues mira. Conquistamos Istria. Le pedimos estos 4000 y pico. Que es un montón de pasta. Y nos sobra un poquillo. Joder. No me mola tener el juego en español. Porque no se lee. Lo veis. No se sabe. Y reparaciones de guerra. Venga. Vamos a pedirle reparaciones de guerra. Porque hace mucho dinero. Y Istria. ¿Vale? Porque está aquí muy pegada a nosotros. No voy a pedirle nada más. No nos da igual. No es que no nos interese. Sino nos da un poquito más igual. Luego veremos que hacemos con ello. De momento. Dinero. Quitarles dinero. Para gastarlo en hacer nosotros una flota. Yo creo que nos va a contribuir bastante bien. Aparte de que. Incluso. Podría dedicarme a gastar dinero. En hacer muelles en esta zona. ¿No? A ver como lo hago. Porque. Porque no se yo. A ver. Tenemos astilleros. Astilleros. No. Va bastante bien. Y la cultura es croata. Tengo que echarle también un ojo. A las culturas permitidas. Porque como. Tenemos cuatro. Es el límite. Ya está en cuatro. Austriaca es el 19%. Tengo que aceptar a los húngaros. A los checos primeros. Y luego a los húngaros. Porque voy a tener problemas con ello. Oye. Podríamos quitar a los suizos. Nah. No voy a quitar ninguna. De las que están. De momento. No sé cuándo me permite. Tener más culturas permitidas. Creo que venía por aquí. Pero. No lo sé. Tradiciones usitas. Este es uno de los eventos que te pasa. Cuando tienes a Bohemia. Con Austria. ¿No? Que hay cierto independentismo. Bueno. Vamos a darle aquí. Intentaremos pararlo. Perdemos 50 de poder administrativo. Que es irrisorio. Con lo que puede ser. Que Pilsen se convierta al protestantismo. De golpe. Las tradiciones usitas. Siguen siendo recordadas. Por la gente de Bohemia. Ahora que las tesis de Lutero. Han sido ampliamente conocidas. Más y más importantes personas. Declaran públicamente. El ser protestantes. Si esto no se para. Acabaremos rompiendo con Roma otra vez. Vamos a pararlo. Ya está. Bueno. Pues. Esperaremos un poco más. Que siga subiendo la puntuación de guerra. Y en el tratado de paz que tenemos. Pues. Me gusta. Así mientras tanto. También vamos haciendo nuestra propia flota. Y se acabó. Realmente. Cuesta 200. 200 marineros. Tenemos 315. Ya está. Barcos pesados. Lo vuelvo a decir. Es la clave. Es como Rusia. ¿No? Cuando empezó a hacer una armada. Que no tenía armada. O sea. Era un país que no tenía armada. Porque tampoco es que tuviera salida al mar. ¿No? No sé. Que esto no les pertenecía. ¿No? Hablo de la Rusia de Pedro I. El Grande. Es primero. ¿No? Sí. Nada. Pues conquista esto a Suecia. Y se pone como un. Como un senil. Hacer barcos. Pero a saco. Pero como nunca se había visto en toda la historia de Europa. Y bueno. Dicen que Brandenburgo. El abuelo de Federico II el Grande. Creo que es el abuelo. Si no es el bisabuelo. No me hagáis mucho caso. Porque a ver. Estas cosas las he de leer. Estas cosas las he de leer. Pero yo no soy historiador ni nada por el estilo. Lo que digo es que el bisabuelo sí que empezó a hacer barcos a saco. En el momento en el que... El abuelo. No, el bisabuelo. En el momento en el que hereda Prusia. Se pone a hacer barcos a saco. Como para protegerse en el Báltico y tal. Lo que pasa es que le costaba la de Dios. Y se dieron cuenta de que es mejor tener un ejército top. Que una marina mediocre. Es mejor gastar los esfuerzos en un ejército de la hostia. Pero hasta ese momento nunca se había visto. Alguien. O sea. Un crecimiento tan bestia. En la armada de un país. Pero es que Rusia. Luego llegó Rusia y dijo. Cuidado eh. Ahora voy yo. Ahora voy yo. Paco. Ahora voy yo. Y se puso a hacer barcos. Como no se hubiera un mañana. No sé si os habéis fijado en el Civilización 6. Que sale ahí el Pedro de fondo. Se ve como un astillero. Y están haciendo barcos. No sé. Es un personaje que me mola mucho. Aparte de que me gustaría vestir como él ahí. Y con ese bigotito ahí. Todo ayer. ¡Cómeme el bigote! ¡Ay Dios! Ragusa. En breve se está sacándome el primer barco pesado. Lo dejaremos ahí. En el dique seco. Y bueno. Ganamos 20 marineros al mes. El mes que viene ya podremos poner a hacer otro barco. Lo vamos a poner a hacer en Dalmacia. Vamos a ver si estos de aquí ya aceptan el trato de paz. Lo aceptan. Entonces les arrebataremos Istria. Les pediremos la de Dios de dinero que tienen. Y les pediremos reparaciones de guerra. ¡Dámelo! ¡Págame! ¡Hostia! Hemos repartido mucho dinero entre nuestros aliados. Pero bueno. Conseguimos 2894. No sé cuántos ha podido conseguir Inglaterra. La verdad. Me gustaría saber. Me gustaría un desglose bastante guay. Pero bueno. A ver. País. Vamos a ordenarlos por ingresos. Que yo creo que es donde más fácil se ve. Inglaterra tiene 500. Vale. Bueno. No está mal. No está mal. Sacamos mucho dinero. Esto no nos cuesta mucho tampoco corearlo. Lo que pasa es que son croatas. Y es otra provincia croata más. Eso no me acaba de convencer. Venga. Y ponemos a hacer... Bueno. Luego ponemos a hacer otro galeón ahí. Venga. Esto nos lo llevamos. Estos ejércitos nos los vamos a llevar. Aquí no tenemos... Nos falta un... Milito. Vale. Podemos contratar otro. Vamos a contratar otro. 6 de movilidad. Vaya basura de... De líder. A ver. Tiene su utilidad. Porque con 6 de movilidad. Podríamos emplearlo en... En refuerzos. ¿No? Sajonia. Fin del agrado campesinado. Vale. Podríamos emplearlo en reforzar. ¿No? O sea. Lo típico. Haces engage. ¿No? En tablas. Combate con un ejército. Luego envías el otro con ese general corriendo a meter unidades de infantería. ¿No? Es un truco que se suele usar ya mucho en el Europa Universalis. Bueno. Intentar que te entablen combate. Sobre todo en un terreno propicio a ti. Y luego tú ir metiendo infantería. Que te va refrescando. Vas como sacando del banquillo a otros juegos. Joder madre. Voy a volver a poner el juego en inglés. Ya lo veis. Day Attack 1. Day Attack 2. Day Attack 3. Day Attack 4. ¡Uuuh! Day Attack Button. No sé qué cojones han dicho. Por eso tengo un juego en español. En inglés. Muy señores míos. Por eso lo tengo. Voy a declarar la guerra. Porque quiero amasallar a estos. Aprovechemos que tampoco le hemos arrebatado nada a Istria. Si es una chorradilla. Nadie va a venir a ayudarles. No voy a llamar absolutamente a ningún aliado. Y declaramos la guerra ya. O sea. Del tirón. Atacamos. Hacemos ahí un Blitzkrieg. Y para allá que vamos. Para allá que vamos. Buena paliza. Mejoramos relaciones con Inglaterra. Vamos a destituir el diplomático. Y vamos a mirar el mapa diplomático. Opiniones. Vamos a ver. Vamos a intentar subir relaciones con Brabante. Que los tenemos aquí. Tengo que estar muy centrado otra vez. De revisar las conversiones. Pero bueno. La verdad es que es la partida que mejor he controlado. El aspecto religioso del SIR. Se puede incorporar en institución. Comercio mundial. Anda amigo. Mira que bien. Con el dinerillo que nos hemos sacado de. De Venecia. No me acordaba. Que teníamos ahora en marcha. Esta institución. ¿No? Por lo que me va a permitir gastarme puntitos. Ya de forma decente. En desbloquear tecnologías militares. Eso sí. Sabéis que en esta partida. Estoy intentando ahorrar la mayor cantidad de puntos posibles. Haciendo. Que solo desbloquee las tecnologías. Cuando llegamos a. Al año. ¿No? Cuando menos cueste. Por ejemplo aquí. Tenemos que esperar dos añitos. En 1609. Desblocaré esta tecnología. Es una manera de no desperdiciar los puntos. Y hay que hacerlo. ¿Vale? Monimdels. Es que no ganas nada. Pierdes. Mucho. Por intentar ir a. Eh puntero. ¿Para qué? Vas a ir puntero igual. En el momento en el que llega a 0. O 5%. En el 5% tampoco desperdicias mucho. En el momento en el que llega al 5% lo haces y ya está. ¿Cuántos cardenales tenemos? Siete. Vamos a gastar influencia para intentar ser el controlador papal. Porque me aportaría muchísimo. La verdad es que sería muy importante serlo. Tenemos Parma aquí. Y me deja pasar. Muy bien. La verdad es que va a caer rápido. Cremona. Y Milán hay un problema. Es que si los avasallo. Eh... Van a querer recuperar estas provincias de aquí. Pero bueno. En principio... En principio es que es un buen vasallo Milán. Aparte que puedo intentar luego conquistar vecinos. ¿Tiene? Es que tienen reclamaciones. ¿Tienen reclamaciones? ¿Sí o no? Sí. Tiene reclamaciones en Génova que puedo utilizar yo. En hacer que crezcan. Y así gastamos un poquillo de... Luego a diploanexionar. Como tenemos estas ideas de influencia que nos da descuentillos. Pues nos va a venir bastante bien. Utrecht. Se une a la república. Eh... Países bajos. Tengo que subir relaciones con estos. Conceder. Matrimonio real. Mejorar relaciones. Vamos allá. Es una república. Pero es una república de las que te permite casar con ellos. Mira. Ahora estamos al 5%. Podríamos desbloquear la tecnología. Porque tampoco nos va a costar mucho. Pero... Vamos a esperar ese añito, ¿no? Para que sea más baratita. Para no desperdiciar tantos puntos. Que mira. Solo ganamos 4 al mes. Así que... Yo creo que nos compensa bastante bien. Y bueno, bonita. Les dejamos este capítulo aquí. Nos veremos en el próximo. Y espero que no haya ningún problema... Pues... No sé. Con cualquier cosa. Venga. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias.